Muy buenos días, bienvenidos a Verte Xiomara Todo en Positivo. Esta mañana iniciamos con la mejor de las ganas, con el mejor ánimo que podemos transmitirle a todos ustedes en casa. ¿Cómo amaneciste mi verdad? Muy bien, muy bien, feliz por supuesto. Aunque ustedes no lo crean, yo con Xiomara, está yo Xiomara todo el día. De repente son las 8, 9, 10 de la noche y yo estoy ahí preguntándole cosas. Así que cada mañana es un honor Xiomara poder amanecer con vos, saludarte, llenarme de esa sonrisa tan bella. Y por supuesto de poder compartir con cada uno de ustedes ahí en sus hogares, deseándoles lo mejor en su día. Ya hoy es jueves nada más, tenemos dos días más para culminar esta semana. Así que aprovechémoslo al máximo, pongamos todo de nuestra parte para que las cosas nos vayan bien. A veces es difícil, a veces no queremos, a veces nos cuesta levantarnos. Pero saben que se puede y cuando usted lo hace vale la pena. Así que hoy con entusiasmo tomemos este día y cada una de nuestras metas. Por supuesto Berta, y quiero que iniciemos la mañana, espero que me puedas preparar un delicioso choco chino de Dolce Gusto. Aquí están las cápsulas, vamos a iniciar preparando un delicioso café con sabor a chocolate. Yo lo pedí, yo lo pedí y aquí está. Me han dado mal, está bien, me encanta porque yo también soy beneficiada. No, pero algo que hablábamos con Samara precisamente acerca de la maquinita es que de repente uno anda todo el día corriendo con muchísimas cosas. Y sinceramente lo que vos consumas, sea líquido, sea alimento sólido, va a impactar tu día. Y nosotras por supuesto somos, recargamos energía con Dolce Gusto. Esta presentación de estas cápsulas que son con chocolate, es como una variación para aquellas personas que no les gusta mucho consumir café. Y lo más bonito es que la manera como se utiliza es igual, la maquinita es muy sencilla. Usted introduce la cápsula, ahí tiene la regulación o la medida que usted tiene que poner de agua y listo. Como por arte de magia aparece nuestra bebida de chocolate. Además hay que introducir una segunda cápsula porque es la presentación de leche. Miren ustedes, huele, huele a chocolate. Huele divino. Huele divino. El estudio está impregnado de olor a chocolate que me fascina. Depositamos la segunda cápsula de lechita. Ahí va. Son tres reitas ahí. Sencillo, usted nada más orienta a la maquinita que tiene que poner su agua caliente y listo. Perfecto. ¿Te gusta? Berta, te quiero comentar de que el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, fue declarado héroe nacional. Esto sin duda nos llena de compromiso a todos los nicaragüenses y este 16 de marzo, tras el voto unánime de los diputados de la Asamblea Nacional, 85 votos en total. En la discusión plenaria, 16 legisladores solicitaron la palabra para exaltar la figura de Darío y recitar varios de sus poemas. Vos hablabas de que debe de ser parte del plan académico nicaragüense. No es posible que conozcamos tan poco de Rubén Darío. Sin duda, creo que al ser declarado héroe nacional, es una excelente oportunidad para retomar la importancia y el valor universal que tiene Darío para los nicaragüenses. Y aquí está. Qué rico. Mi chocochino, delicioso, de Dolce Gusto. Y lo pueden tener en su oficina, en sus casas, es súper práctico. Así que espero que puedan disfrutar de ese sabor de Dolce Gusto. Está espectacular, ¿verdad? Sí, está riquísimo. Está espectacular. No lo había probado, está delicioso. El chocolate es bueno, además, es generando finas. Es chocolate caliente. Es generando finas en tu cuerpo, así que eso es positivo. Te cuento de que cuando estaba embarazada, Santiago, mi único antojo era chocolate caliente. Yo quiero chocolate caliente, chocolate caliente. Todavía tengo cajas de chocolate caliente. El chocolate tiene que ser apólico, creo yo. Está buenísimo porque es rapidísimo. Sí, súper rápido. No, pero igual, yo les decía que también, o sea, no es solamente nombrarlo héroe nacional. Es que demostremos que es nuestro héroe nacional y que cada vez se estudia más. Otra cosa interesante que está pasando referente a Nicaragua es que luego de la encuesta de la felicidad, Nicaragua está entre los primeros 50 países más felices del mundo. Esto es, ocupamos el número 48 en la lista de los países más felices del mundo. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2016, que fue dado a conocer ayer en Roma, Italia, y que fue elaborado por un panel de expertos de las Naciones Unidas. Y qué genial porque los especialistas dicen que para poder presentar este informe se les señalaron siete parámetros para medir la felicidad. Y por ahí los muchachos dicen de que vamos a ir casi a una pausa comercial, pero quiero decir que esperanza de vida más larga, apoyo social, libertad para tomar decisiones en la vida, percepciones bajas de corrupción, generosidad y el producto interno bruto per cápita. Esto es parte de los parámetros que se miden para poner a Nicaragua en el puesto número 8 de la felicidad. Y con nuestro chocolate vamos a estar más que felices. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando con Dennis Schwartz sobre los resultados del casting para el musical de Aladino en conmemoración de 25 años de Aproqué. Ya me estoy preparando para mi personaje. Ya, estoy haciendo la voz. Ya volvemos.